La que no dormía cuando no llegaba Mira, yo puedo hablar como el pato Donald Eso está impresionante La mera verdad, sí me sorprendió, carnal Ando dando 500 pesos Si alguien tiene algún talento oculto y me sorprenden Se ganan los 500 pesos Pues yo quiero, este... Cantar una rolita Hermano, estoy dando 500 pesos Si tienes algún talento oculto que nos sorprenda Pero si nos sorprende, te doy los 500 pesos Si no, pues no, verdad, pues hay que ser justos Mira, yo puedo hablar como el pato Donald Vijo, viejo, estoy dando 500 pesos Si tienes un talento oculto que me sorprenda, carnal 500 baros Nomás canto La mamá quiero decirte que te amo También quería decirte que si tu perdón me gano Lo fue mi intención, lastimarte tanto tiempo Antes de despedirme te digo que lo lamento A la madre ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué palabra quieres que te diga? A ver, dime Memo estás muy guapo ¿Cómo que estás guapo? Recuerdo nueve meses que estuve en tu vientre Y mírame ahora, ya soy un joven de 20 Te doy las gracias por haber sido mi madre La única persona que aguantaba mis desmadres ¿Cómo que estás guapo? A la verdad, pues sí le sale algo chido Sí, cómo no Y por tu amor le lloré como a un chiquillo para pedirle perdón Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Estoy nervioso? La que no dormía cuando no llegaba A las 4, las 5 y despierta me esperaba ¿Cómo va? Y con el corridón Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto ¿Cantas bien, carnal? Pero la verdad, neta No me sorprendió tanto Pero canto, espero que no quito, eh Pero pues bueno, hermanito Chido Gracias, sí Ahí estamos, hermano, eh Chido, carnal La que lloraba cuando me veía llorar La que reía cuando me veía carcajear Mamá, tú eres la mejor, no cabe duda Y gracias por pedirle que me cuide a tus zangudas Una Esa Me cansé poquito, pero vaya Es que no me sorprendió al 100 Pero canto chido, carnal Sí, sí Cantas Es un inicio Es una rola que me gusta Del tupol No, pues ir a canal Se llama la oveja negra Pero para que no Para que no te vayas a caer en ceros Mira, viejo Ya está, mijo Ahí estamos Chido, hermanito, eh Andamos, viejón Sale, mira Dale, que te cuide a tu hermano Gracias Eso está impresionante Eso está impresionante Es chistoso, es chistoso Oiga, don Estoy haciendo Dando 500 pesos Si tiene algún talento oculto Que me sorprende ¿Qué hace usted? Con el corazón, échale ganas Tengo que confesarlo Me brotan los deseos Y me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Nomás de imaginarme Se me enchina la piel Lástima que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para mí Para mí tu cuerpo Lástima que seas aquella A la madre La mera verdad La mera verdad Sí me sorprendió, carnal Porque pensé que dije No, pues a lo mejor canta bien Pero canta muy bien, oiga Para mí se ganó unos 500 pesos Porque se vio que le cantó Con corazón, güey Ahí le va, don Ahí le va 500 Les doy el pelón A ver, a ver Échemelo Grabé la penca En un maguey Y tu nombre No se es ingrata Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez se asombren Vienen marcadas Con nuestros nombres Canta, perro Porque se me quedó el mandado 200 de gas 300 para comprar el mandadito Gracias a Dios Se me tiró la moneda de la suerte Tiene 20 años y se la regalo ¿La de la suerte? Se la voy a regalar ¿Ah, en serio? Cuídela mucho Sí Cuídela mucho